Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo. Desde hace mucho tiempo hay un clamor para que se ratifique a José Gregorio Hernández, este médico venezolano ya fallecido, pero al que desde hace muchos, muchos años, en distintas partes del mundo, le atribuyen el don de la sanación, solo invocándolo. Bueno, nuestra periodista Carolina Tocarruncho acudió a un sitio en Bogotá donde supuestamente el hermano Gregorio hace sus cirugías. Observen cómo se le mueve la pupila a este hombre. Y me creerían si les digo que en estos momentos se encuentra en una cirugía de leucoma en su ojo izquierdo. Trato como de ver algo de luz. La verdad, no se ve a nadie operando, pero escuchen cómo describe lo que le están haciendo. He sentido movimientos, movimientos en mi ojo, y al tiempo se me pronuncia un ardor. En este pequeño cuarto, al sur de Bogotá, en donde la fe se ve reflejada por medio de un altar, decorado con flores y porcelanas de ángeles, el señor Vargas está siendo intervenido por un doctor, que físicamente no se ve, que opera sin bisturí ni pinzas. El que opera es el hermano Gregorio, el fallecido doctor venezolano que ayudaba a los más necesitados, quien luego de sufrir un brutal accidente, perdió la vida. Y ahora se le atribuyen poderes sobrenaturales de sanación. El paciente llega muy enfermo, de pronto viene ya desahuciado de los médicos. Aquí tenemos una camilla donde acostamos al paciente. Mucha gente cree en la existencia de dos mundos, el terrenal y el espiritual. Marta Lozano, quien lleva más de 20 años estudiando parapsicología, ciencias ocultas que por medio de ellas se puede hacer el bien o el mal, desde muy niña adquirió este don. La parapsicología la empecé a partir de los 13, 14 años. No creía en la parte espiritual del hermano Gregorio. Me operó y ahí empecé, empecé como ayudante de centro. Trabaja todos los días de la mano del hermano Gregorio, el sanador. ¿Cómo hace para que el hermano Gregorio llegue cuando el paciente ya está en su casa? Yo lo invoco y él llega por ahí a los 10 minutos. En el campo mío, a mí mi Padre Celestial me envió para quitar, no para poner. Yo soy de las personas espiritualmente que quito toda la brujería que hacen en cementerios, hacen en matas. Puede ser usual no creer en que alguien espiritualmente cure estos males. Para muchos puede ser brujería, pero para otros, por medio de él se curan de las enfermedades inexplicables. Sentí que me cogió en la mano, el dedo gordo, me lo giró, lo dobló, lo estiró, me volvió y lo giró. Así nos lo explica Sonia Ramírez, una de las pacientes del hermano Gregorio, quien por primera vez asistió a este consultorio. El hermano Gregorio encarnó en el cuerpo de Marta, la médium, y yo de periodista pase a ser una de sus pacientes. Hay que trabajar bastante la parte del útero, hay que trabajar bastante las trompas de palopio. Siento algo por dentro, sí, siento. Siento como si me estuvieran abriendo acá esta parte. Siento molestia acá. La verdad, soy un poco escéptica frente a estos temas, pero lo que sentí fue muy real. Es algo inexplicable. La cirugía contra los quistes en los ovarios tardó alrededor de 15 minutos. Después de eso, empecé a sentir intensos dolores en la parte baja de mi vientre. Después de la cirugía que acabé de tener con el hermano Gregorio, él le hace una recomendación de que tome agua aromática, ¿oyó? Y tomar bastante líquido para el riñón, porque también se lo operó. Esto tiene alguna incapacidad, tengo que estarme quieta, no hacer fuerza. Tener un poquito de cuidado, no hacer fuerza, porque le quedaron puntos tanto internos como por fuera también. La mayoría de la gente asegura que lo que hace el hermano Gregorio son milagros. Para Marta, una de las soluciones de los médicos está en que deberían estudiar parapsicología, porque los dos mundos, el espiritual y el terrenal, se conectan. Y allí puede estar la cura para los males. Si el médico estudiara la parapsicología, se daba cuenta de que de pronto es un trabajo de brujería o es un espíritu que lo está molestando al paciente. Que para algunos no dejarán de ser enigmas. Y para mí, una experiencia extraña, que confrontaré con los médicos terrenales. De esta manera hemos llegado al final. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Si quieren ver estos y otros reportajes, lo pueden hacer aquí, en nuestra página web, www.testigodirecto.com Y recuerde, el mundo cambia. Y usted tiene que ser. Testigo Directo. Vea más reportajes y crónicas en www.testigodirecto.com www.testigodirecto.com